Hola chicos, buenas tardes. Quiero comentarles los errores más comunes que encontré en sus actividades. Principalmente les digo a todos, el 10% de las actividades que me han mandado las han enviado como especifica la guía y los videos. Ahí dice claramente, no olvides que en el encabezado de cada página deberás escribir tu nombre completo, número de lista, fecha en inglés, grado y grupo. Casi todos, casi todos, fíjense bien, han enviado las actividades en las hojas y no pegadas en el cuaderno como dice aquí, ni le ponen nombre, número de lista, fecha, grado y grupo como se los puse ahí. Ok, entonces si me están haciendo envío de esas actividades pues estamos perdiendo el tiempo los dos porque yo les contesto después de no sé cuánto tiempo y entonces encuentro actividades incompletas y otra vez tengo que volver a esperar. Ok, en esta la mayoría todo muy bien, aquí pues como les decía tienen que poner el nombre de sus familiares, la sopa de letras también la han entregado completa y de colores. Aquí algunos me han respondido el nombre de las personas, no, aquí ya tenemos que poner ahora sí las respuestas en inglés, cousin, mom, father, sister, me o whatever, ok. Ok, luego he notado también que en esta hay un poquito de confusión, les voy a explicar otra vez. Cuando tenemos por ejemplo, esta es la más común, que dice three cats, se está refiriendo a un animal, sí, pero está hablando de tres, por lo tanto en lugar de it, este se convierte en they, ok. Cuando hablamos de más de una cosa o de un animal, en lugar de ser it, es they, porque ya son muchos, ok. Y si es uno solo, pues siempre va a ser it, por ejemplo aquí, a dog sería it, ok. Igual aquí, the house, habla de una casa, por lo tanto es it. Y aquí en donde dice my friends and I, se refiere también a ti, por lo tanto esta, la respuesta correcta es we, ok. Ok, luego, otro de los errores comunes en sus actividades ha sido aquí. De aquí, fíjate bien, aquí te dice, bueno, te dice que elijas una de las respuestas. Es que es muy importante leer las instrucciones, chicos, porque luego aquí me inventan y me ponen cada cosa que no va, ok. De estos de I, he o they, deben escoger la que combine con el verbo correcto, ok. Si tiene is, es I am, you are, he, she o it is. Ah, entonces tengo he que va con is, por lo tanto aquí tengo que poner he, he is my friend. Ok, esta no se trata de que adivines o que digas de ti en marín, no, simplemente de que te fijes aquí en la tablita si es am, are, is o are y cuál es la que combina de acuerdo a esta palabra que está aquí. Is, are, are, is, is, are, am, are, are, ok. Ok, y solo una de las del paréntesis combina, así es que no hay de dos sopas, ok. Luego, en esta dice claramente busca en tu diccionario. Varios me dicen no tengo diccionario, pues en realidad es que se debería de comprar o este conseguir, porque si es muy importante que ustedes se aprendan a usar el diccionario español inglés, ok. La verdad es que no es costoso, no, no sube de cincuenta pesos. Luego, mmm, aquí hay un error muy muy común, porque ya arriba les pongo que traduzcan la palabra guitar, pero aquí, mmm, así como decimos play football, play baseball, play basketball, play video games, ah, también es para los instrumentos, entonces aquí sería play, y si le quieres hacer el complemento sería de guitar, play de guitar o solamente play, ok. Ok, no va la palabra guitar sola. Luego, aquí, pues solamente darte cuenta, si en tus enunciados estás poniendo sh, he, she o it, que el verbo termine con s, es o ies, que eso viene más adelante y también es una de las confusiones, ok. Esta, la actividad doce, es la que ya no les mandé video, pero por eso decidí hacerles este video ahorita, porque sí he recibido muchas actividades, este, que no están correctas, ok. Fíjate, en esta actividad doce, dice verse for third person. Third person son solamente estos tres, los que son con is, he, digo she, he o it. Estas son tercera persona, ¿sale? Y en inglés hay una regla especial para esa tercera persona, que es que cuando estés hablando de ella, él o eso, el verbo se tiene que convertir en estas, en estas terminaciones, ok. Y te dice la tablita, cuando el verbo termina en s, se agrega es, por ejemplo, he passes, ok. Cuando el verbo termina en z, agregas también es, cuando el verbo termina en sh y en ch, ch y en x y en o, se agrega es. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en una consonante? Por ejemplo, aquí, aquí que es play. ¿Qué pasa? Lo que hacemos es agregar... Ah, no, perdón, este es otro ejemplo, pues, pero, si termina solamente en otras, consonante e y, perdón, eh, chicos, consonante e y termina en es, ok. Por ejemplo, aquí está, studies, sí, studies. Ok, sí, este verbo se supone que tendría que ser study y termina con y, consonante y, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Borramos la y y le ponemos i, e, s. Aquí les tengo un ejemplo de esto que les acabo de decir. Miren, por ejemplo, aquí, consonante y, ¿por qué? Porque es f, l, i, la f es consonante, la l es consonante y la y es consonante, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar la y, borrarla por completo y ponerle f, l, i, e, s, ok. Pero si la, si la, si el verbo termina solamente en y, pero antes hay una vocal, nada más se le agrega una s. Por eso aquí sería place, con s, aquí es wash. Si termina con h, fíjate, si termina con sh, se le agrega es. Por lo tanto, se convierte en washes, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer con estos verbos. No tienen que poner la palabra en español. Tienen que fijarse aquí arriba, cómo sería la terminación y ponerle aquí, ¿sale? Este es solamente agregar s, a este se le agrega es, a este se le agrega es, a este, pues ya lo dije. Borras la y y se le agrega es, a este 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 se le agrega es. Este es igual que fly, borras la y y se agrega es, a este se le agrega es, y así sucesivamente, ¿ok? Luego, después de esto, para que puedan hacer la actividad siguiente, yo les pedí que buscaran en el diccionario cuál era la traducción. Aquí sí van a poner cómo es en inglés, cómo es en español, cómo es en inglés, cómo es en español, ¿sale? Ya que sepan qué significan estos de aquí arriba, entonces la actividad consiste en acomodar esos verbos que investigaron aquí. Pero fíjate bien, dice Dana is my sister. Dana es el nombre de una niña o de una mujer. Por lo tanto, aquí dice she. ¿Qué tienes que hacer aquí? Ah, tienes que ver qué dice acá. Car to go to work. Car es un carro para ir al trabajo. Entonces busco. ¿Cuál es el verbo que se acomoda con car? Ah, no, pues que drive, porque drive es manejar. Ok, entonces, ¿cuál es la terminación de drive? Drives. Entonces, como los pusiste aquí, tienen que aparecer en este ejercicio, ¿ok? Entonces sería, drives her car to go to work. Dana is my sister. She drives. Ella maneja su carro para ir a trabajar. Ok, entonces, este verbo, de acuerdo a esto, por ejemplo, for his milk, for his milk, para su leche, ¿qué podría ser de algo de leche? Ah, pues tú te fijas y te fijas cuál es la terminación y luego lo pones aquí, ¿ok? He, aquí, my neighbor has a baby. My neighbor has a baby. No sabes qué es neighbor, lo puedes buscar en el diccionario o en el traductor. Y entonces dice, mi vecino tiene un bebé. Él, por su leche. Pues puede ser llora, ¿no? Ah, entonces aquí le vas a poner, cries for his milk. ¿Ya? Bueno, espero haberles explicado tranquilamente. Ya, ahora sí, ya que termines estos con la terminación para she, it, he, he, my mom. Pues es she, it, she, he, she. Y esta estaría normal, ¿ok? Este, todas vienen con tercera persona menos la número 10. Entonces, hay que checar eso de la terminación y así es como se deben de enviar, ¿ok? Una vez más, les recuerdo, van pegadas, recortadas, pegadas y con los datos. ¿Por qué, chicos? Porque muchos me están enviando la misma actividad. O sea, la hace uno y ese uno se la manda a otro y esa misma me envían. Por eso es que les pido pegadas y recortadas en el cuaderno. Perdón, al revés, recortadas y pegadas en el cuaderno y con los datos correspondientes, ¿ok? Nombre, número de lista, fecha en inglés y grado y grupo, ¿sale? Ok, eso sería todo y ya ahí, pues prácticamente estarías terminando la guía 1.